Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella. Homenaje a mi madre en su primer centenario. Los 19 años que viví junto a mi madre, mi padre y hermanos dejaron profundas huellas en mi vida. El 15 de marzo de 1962 dejé Durazno para ir a estudiar en el Instituto Adventista del Uruguay, ubicado en Progresos, y después ingresar en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Donde me gradué de licenciado en Teología y Educación en el año 1968. Medio siglo de ausencia sirvieron para valorar las virtudes de mis padres y hermanos, y tenerlos diariamente en mis oraciones y en mis recuerdos. Hice esfuerzos grandes para venir todos los años a visitarlos. Siendo alumno de la universidad, tres veces vendí sangre para pagarme el pasaje, y en los años siguientes vine con mi familia desde distancias muy grandes, que me insumieron gastos difíciles de enfrentar con el salario de un pastor. Hoy, 21 de diciembre de 2011, en el centésimo cumpleaños de mamá, quiero rendirle homenaje, destacando algunas de sus virtudes y cualidades. Su confianza en Dios y en la Biblia. La recuerdo en mi niñez haciendo colchones de paja y de lana. Supo agarrar el hacha para hacer leña, lo que también me transmitió. De la abuela a Gregoria, heredó la habilidad para hacer pan casero. También con la abuela Gregoria, trabajó una hermosa quinta. Con una cuchara de albañil en la zurda, mamá hizo un horno de ladrillos y barro. También sabía ordeñar vacas y ensillar un caballo o prenderlo en un carro. Los músculos que hoy sorprenden a los médicos, los hizo ayudando a cargar arena en el carro y en los camiones. Su habilidad para andar a caballo, la heredamos los hijos, los nietos y los viñetos. Su primer vehículo que condujo fue un Ford T a bigotes del año 1928. Sus dotes futbolísticas fueron demostradas como arquera En partidos de fútbol, que jugábamos con papá, sin duda, sus habilidades empresariales ayudaron mucho a papá en la compra de camiones y terrenos. Como papá fue al descanso creyendo de corazón en el retorno glorioso de Jesús y en la resurrección de los hijos de Dios. Y como mamá también tiene la misma esperanza, no me cabe duda que los siguientes centenarios y milenios los cumplirán juntos por toda la eternidad. Mi deseo es que también estemos con papá y mamá, todos los hijos y nuestros queridos familiares para nunca separarnos más y vivir juntos por toda la eternidad. Gracias. 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 Gracias.